Hay rumores de que hay un romance entre ustedes, Geraldine. ¿Qué puede decir respecto a esto? No anda, estamos trabajando. No, estamos trabajando. Geraldine Bazán continúa negando cualquier vínculo con Giovanni Medina a pesar de haber sido avistados juntos en múltiples ocasiones y prácticamente toda la prensa es consciente de su relación. La pareja ha sido vista en varios sitios, inclusive han compartido momentos con sus hijos durante vacaciones, lo cual resulta extraño para muchos al tratar de negar lo evidente. Sin embargo, hace un tiempo Geraldine Bazán declaró que ya no haría comentarios públicos sobre sus relaciones, buscando preservar su privacidad al máximo. Por eso no sorprende su empeño en ocultar lo que ya es de conocimiento general. Se tiene constancia de que Geraldine Bazán y Giovanni Medina disfrutaron de unas vacaciones en Disney y Aspen en compañía de sus hijos, regresando juntos en un vuelo a México. A pesar de esto, al llegar al aeropuerto de la Ciudad de México y notar la presencia de los reporteros, optaron por separarse. La actriz se fue primero con sus hijas y declinó contestar preguntas de la prensa. Giovanni Medina hizo lo mismo poco después, acompañado por su hijo. Algunos opinan que Geraldine Bazán tiene todo el derecho de reservarse detalles de su vida privada ante la prensa. Por otro lado, hay comentarios sobre la falta de seriedad en esta relación. También se rumorea que la nueva pareja estaría tomando su relación con seriedad, e incluso se ha mencionado la posibilidad de matrimonio. Sin embargo, hasta el momento, ninguno de los dos ha querido confirmar públicamente su relación, a pesar de ser más visibles juntos que nunca antes.